Bueno, y ahora que está en WordPress de verdad, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya podéis comenzar a hacer entrada, ¿vale? Añadir nueva Añadir Editor de bloque, lo que tú quieras, ¿vale? Como veis, un poco distinto, el editor normal, pero está muy chulo, ¿ok? Este es el título Pues vosotros, si vais a empezar con la Biblioteca de Alejandría, quiero que me elijáis un tema Que estéis estudiando en cualquier asignatura Y que es una entrada para ayudar al resto de compañeros y compañeras a estudiar ese tema Yo como soy más de ciencia Lo voy a ir por, yo que sé Funciones Derivada ¿Vale? Por ejemplo Derivada, primero bachillerato Que no sé si ya me ha empezado Reclado para elegir un bloque La derivada De una función es Bla, bla, bla Yo no voy a escribir nada Yo me dedico aquí a explicar informática Esto lo tienen que hacer ustedes Elegir un bloque Pues una imagen Imágenes, no vale cualquier imagen Por ejemplo, podéis poner derivada Si queréis poner una imagen No me vayáis a coger La primera que se os ocurra No Tiene que ser una que tenga derecho de uso Creative Commons ¿Vale? Que ahí tropecientas mil ¿Ok? Entonces Yo que sé Una tabla derivada de Wikimedia Commons Pues está muy bien, ¿no? Se puede coger, se puede poner Se puede coger un PDF también Pero ahora veremos como se coge un PDF La voy a visitar Porque quiero Los estalleros de la licencia Que igual nos la podemos compartir ¿Vale? Vamos a ver Bueno, un puesto Aquí viene GNU Free Documentation ¿Vale? Pues ya está Se puede compartir ¿Ok? Entonces la podemos guardar En todos los tamaños Solución completa La guardamos Muy importante Guardar las cosas en su sitio ¿Vale? Ya las voy a guardar aquí En mi carpetita Y ahora Ya la puede insertar La entrada Aquí tienes Bueno Directamente Si os fijáis Si le doy aquí Tengo tropecientos mil bloques más Pero un montón Que pueden morir ¿Vale? Vamos a ver unos cuantos Los que nos hagan más falta ¿Vale? Estaba en imagen Una imagen Subir Me veo en mi carpeta Donde tengo la imagen Y aquí tengo las propiedades En el bloque ¿Vale? Estaba viendo completo Si la quiero completa Y la quiero Centrar ¿Vale? Le puedo poner Una leyenda así Tabla De derivados Cuando está mal Yo ¿Qué puedo introducir más? Pues puedo introducir Lo que queráis Para explicar Lo que estáis explicando ¿Vale? Por ejemplo Youtube 0 derivados Para que vaya a meter Otro vídeo Si Si están los míos ¿Vale? Entonces puedo entrar Puedes entrar donde queráis Que no me importa ¿Vale? Es muy simple Para que se acabe Y Para insertar un vídeo En Youtube Podría coger Si hay Podéis copiar La URL del tirón Y os la pillen Tengo que ver 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 Bueno Copio la URL Me venga Aquí tiene Un vídeo Explicando La DEDA Los vídeos de Youtube También debería tener Como Aquí se me ha olvidado Poner El permiso Que debería poner Aquí vienen los permises O sea Tiene Todas las licencias Voy a poner Esto ¿Vale? Lo puedo copiar Lo puedo poner aquí Entre paréntesis Que no digan Que no me cojo Y ahora estaba en El vídeo Vale Copio la URL Añade un bloque No me sale Lo busco aquí Medio 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 Y si está De una URL Y a ver Si se lo paga Vale Debería Pero puede que no Luego he puesto El icono de Youtube Aquí Con lo cual El vídeo Le puedo poner Algo más No lo sé Venga Algo más atrevido Porque Para mí El texto Es fundamental Las imágenes Son fundamentales Los vídeos Son fundamentales Un PDF Podré ¿O no? Que se vea Tabla De derivada En PDF Porque si alguien Se la quiere descargar También la ha abierto ¿Vale? Tabla de derivada Vamos a ver Uy Llegó de seguridad Que raro Universidad de Sevilla Se descarga No sé Bueno Voy a ver ¿Vale? Guardar ¿Cómo? No sé Si tengo permiso Tengo que tener Permiso Pero ahora No tengo ganas Lo voy a guardar Y lo voy a intentar subir Lo voy a poner En la carpeta Y voy a intentar subir ¿Vale? Venga Más Ver todo Voy a ver Si puedo poner aquí PDF Él me pone Archivo Pero yo quiero Incrustarle al archivo Le voy a poner Un enlace al archivo Yo no quiero ese Archivo No Bueno Ya está Voy a poner El archivo Y voy a ver Si no me pone Un enlace al archivo Que bueno Me vale igual ¿No? No es una mala idea Hacer una captura De la imagen Del PDF Ponerla Y cuando le dé Que se descargue Tampoco es una mala idea ¿Vale? Ah pues si me sale Mira Yo creía que no Pero si me sale Mira Mira que me pongo La descarga Está genial Más cosas Más cosas que pudiera meter Me voy a parar Ahora mismo Cosa importante De la entrada Categoría Es que tengo un montón De categoría Por eso está tardando No podría ir a categoría Tendré que buscar Matemáticas Pero bueno Ya las crearé yo Si no No se la pone Y ya está ¿Vale? Ya yo creo las categorías Para cuando empecéis Ya habré creado las categorías Con todo por curso ¿Ve? Aquí está por ejemplo Selectividad Selectividad no Tendría que ser Primero bachillerato Pero yo las crearé Seleccionáis la que sea Ya está Etiqueta Pues Derivada Matemáticas ¿Ve? Matemáticas no Matemáticas Primero bachillerato Primero bachillerato Dios Monterrosa Podéis poner vuestro nombre Si queréis Vamos a ver Extracto no Nadie no Bueno Y con esto Ya estaré creando Pero ya Publicar 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 Podéis Porque No 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 Sí No 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 lo No 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 como quiera. Vamos a ver la categoría, vamos a ver aquí una temática, aquí hay un menú, la página de grabes creado, ok, aquí hay más entradas de otros compañeros, etc. Pues ya está. Vamos a empezar por aquí poniendo texto, una imagen, un vídeo que encontréis y un documento, ¿vale? Y eso lo tenéis para un día.